Hola, bienvenidos a este nuevo video. Algo que es muy importante, que de verdad es determinante cuando estamos tratando de representar estructuras de datos, y más aún, estructuras de datos a través de objetos, es tener claro que nosotros podemos jugar con ciertas combinaciones. Entonces, tenemos por un lado un objeto estático, que viene de una clase estática, por supuesto, aunque la clase no cambia, el que cambia en realidad es el objeto que creamos a partir de la clase. Enseguida lo vamos a entender mejor. Pero yo puedo tener un objeto estático con atributos estáticos. ¿Qué es lo que hasta este momento hemos venido viendo? Por otro lado, puedo tener un objeto estático, pero con un atributo dinámico. Eso también ya lo hemos venido viendo, y acá lo importante es lo que hicimos con el arreglo. Donde tuve un objeto estático, pero el arreglo era dinámico. Voy a cambiar aquí la diapositiva. Aquí estamos viendo cómo yo tengo, en este caso, un atributo dinámico, y al momento que yo creo el objeto en esta parte, realmente el objeto es un objeto normal, estático. Entonces, aquí tengo objeto estático con un atributo dinámico. Ojo con eso. Después tenemos un objeto dinámico. Fíjense cómo aquí, al momento ya de crear el objeto, estoy agregando el asterisco. Y además agrego el new class, para decirle que me abra el espacio en memoria dinámica para guardar ese objeto. En este momento yo tengo un objeto dinámico con un atributo estático. Y todavía más, puedo tener un objeto dinámico, observen cómo aquí estoy creando la clase, con un objeto dinámico, perdón, estoy creando el objeto, con un objeto dinámico, teniendo dentro un atributo dinámico. Entonces tengo objeto dinámico y atributo dinámico. Repito, nada más para que lo tengamos claro. Objeto estático, voy a regresar aquí a la presentación. Objeto estático con atributo estático. Aquí tengo el objeto estático con atributo estático. Tengo objeto estático con atributo dinámico. Puedo tener un objeto dinámico con atributo dinámico. Y finalmente, objeto dinámico con atributo dinámico. ¿Para qué nos va a servir esto? ¿Para qué tanta revuelta y tanta combinación? Más adelante, cuando empecemos a ver estructuras de datos que vayamos a llamar listas enlazadas, listas doblemente enlazadas, listas circulares, donde yo voy a tener un elemento que va a tener sus propios valores, que va a apuntar a otro elemento que va a tener sus propios valores, a este conjunto que puede tener valores y un apuntador o varios apuntadores, lo voy a llamar nodo. Este nodo tiene valores apuntadores que pueden apuntar al nodo anterior o al nodo siguiente. En este caso necesito entonces objetos que me permitan tener atributos estáticos, perdón, dinámicos, dinámicos, para que apunten hacia los nodos anterior o siguiente. Esa es la idea de poder ver todas estas combinaciones. Me gustaría que nos fuéramos al lenguaje e hiciéramos un poco de pruebas con cada uno de estos. Vamos a crear aquí uno nuevo. Aquí sí me voy a robar las líneas. Bien. Vamos a empezar con el primer ejemplo, que sería objeto estático con atributo estático. Vamos a ponerlo aquí. objeto estático con atributo estático, estático. Ok. Perfecto. Y esto no es más que lo normal, lo que ya conocemos de alguna manera que hemos venido haciendo, insisto, la parte sencilla, por así decirlo. Entonces vamos a decirle de este lado que vamos a crear una clase. Vamos a hacerlo a través de un valor cualquiera, ¿no? Vamos a llamarla clase. Clase 1. Así nada más vamos a ponerle. Ahora, esta clase 1, yo voy a crear un atributo estático. Va a ser un entero que voy a llamar x, por ejemplo. Y luego vamos a hacer un método. Voy a llamar muestra. Y lo único que va a hacer este método va a ser mostrarme el valor de la variable. El, ah, perdón. El valor del atributo es x. Todo lo que va a ser mi método demuestra. Y vámonos directo al main. En el main, vamos a crear primero el objeto. Recuerden, es un objeto estático en este caso. Objeto estático. Por lo tanto, lo creo tal y como ya sabemos, ¿no? Uno, objeto. Listo. Ahí está creado, creado, perdón, mi objeto estático. Y ahora tan simple como decirle objeto punto x es igual a 100, por ejemplo. Y aquí, objeto punto muestra. Y me muestra el valor de la variable. Claro está. Aquí puse doble paréntesis. Uy, uy, uy. Y aquí vamos a darle un get c nomás para que nos haga una pausa. Bien. Vamos a ejecutarlo. Lo voy a guardar como programa 11. Objeto estático con atributo estático. Objeto estático con atributo estático. Correcto. Aquí está el nombre, por si lo quieren ver. Programa 11. Objeto estático con atributo estático. Aquí me está marcando un error. Dice que print, claro, no está definido. Print f. Muy bien. Lo probamos. Y aquí tenemos la ejecución. Lo único que está haciendo esto es mostrarme el valor que yo ya tenía definido, ¿no? Que ya tengo puesto aquí. Es decir, yo aquí asigné, en esta línea le asigné un valor de 100. Obviamente, al llamar a muestra, pues lo que me está desplegando es el valor de este atributo. En ambos casos, estático. Atributo estático. Objeto estático. Bien. Vamos a ver nuestra siguiente combinación. Para ello vamos a crear uno nuevo. Vamos a robar aquí las líneas primeras. Aquí vamos a corregir. Vamos a ver qué sigue rápidamente aquí en la presentación. Tenemos objeto estático con atributo estático. Ahora vamos a ver un objeto estático con atributo dinámico. Vamos a ver cómo manejamos esos atributos dinámicos, ¿va? Cómo es que esto se va a manejar dentro de mi programa. Entonces, vamos a hacerlo ahora en C. Regresamos aquí a C. Aquí va a ser objeto estático con atributo dinámico. Vamos a guardarlo. Y le voy a poner programa 12. Objeto estático con atributo dinámico. ¿Ok? Otra vez, aquí en la parte superior tenemos el nombre por si quieren verlo. Y vamos a crear otra vez. Ahora voy a crear una clase. Otra vez le voy a llamar 1 para continuar nada más con el nombre del ejemplo. Perdón, aquí no, esto van llaves. Clase 1. Y ahora vamos a decirle que vamos a tener público un entero asterisco. Ah, ese asterisco, esto lo que nos está indicando es que tenemos ahora un atributo dinámico. ¿Por qué dinámico? Porque va a estar en la memoria dinámica. Nosotros vamos a ir creando los espacios. Y ahora vamos a decirle... Y ahora vamos a decirle... Ah, perdón, acá abajo. Voy muestra. Pero ahora vamos a pedirle al muestra que me muestre la dirección del apuntador y el valor almacenado en el apuntador. Ahora tengo un apuntador. Entonces vamos a decirle... Dirección... Otra vez, no estoy poniendo caracteres especiales intencionalmente. Dirección del apuntador. Y simplemente vamos a poner... Aquí me faltó un porciento de salto de línea. Ojo, ahí estoy poniendo la dirección del apuntador. Acuérdense. Aquí estoy usando un operador de dirección. Estoy viendo la dirección. ¿Sale? Y ahora... Valor... Contenido en la memoria. Realmente en la memoria a la que apunta el apuntador, ¿no? Aquí vamos a decirle que es también una entera. Pero aquí ya le vamos a poner asterisco a... Recuerdan, aquí estoy usando un operador de dirección. Para obtener el valor. ¿Ok? Vámonos entonces. Recuerden, tengo objeto estático... Con atributo dinámico. Aquí está creado mi atributo dinámico. Entonces, vamos a decirle aquí main. Y aquí vamos a decirle que voy a crear mi... Uno. Que es el nombre de mi clase. Uno objeto. Estoy creando un atributo... Perdón. Un objeto estático. Aquí vamos a anotarlo, ¿verdad? Objeto estático. ¿Vale? Bien. Ahora, vamos a crear el objeto... Punto A igual a new int. Lo que estoy haciendo es, a través de mi atributo dinámico, estoy creando con mi objeto estático y mi atributo dinámico, un espacio en memoria nuevo para almacenar un valor de tipo entero. Y ahora le voy a decir que mi objeto punto A... Observe como aquí estoy poniendo el asterisco para todo. Porque finalmente el objeto, aunque es un objeto estático, realmente es el que me permite manejar el atributo dinámico. Por eso tengo que usar el paréntesis en todo. ¿Vale? Ese le vamos a decir que es igual a, no sé, 150, por ejemplo. Y ahora vamos a decirle objeto punto muestra. Yo esperaría ver ese 150 como salida. Obviamente aquí voy a ver la dirección que tenga, no sé cuál sea. Y aquí voy a ver el valor que acabo de almacenar. Bien, salvamos y ejecutamos. Bien. Y aquí lo que me muestra es precisamente lo que les comentaba yo. Ahí estamos. Esta línea, esta de aquí, me muestra la dirección, que es lo que tiene almacenado como dirección. Y luego aquí, me está mostrando el valor que tiene almacenado esa dirección. Ojo, muy, pero muy importante. Observen esta línea. Aquí es donde le estoy asignando valor a mi atributo dinámico. Vean cómo es la estructura. Asterisco, paréntesis, y dentro del paréntesis, creo o pongo objeto punto, el atributo dinámico. Bien, entonces tengo objeto estático con atributo dinámico. Ya lo guardamos, sí. Vamos a ver qué sigue en nuestra presentación. Vamos a tener un objeto dinámico con atributo estático. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, regresamos al lenguaje. Me tomo estas líneas. Y creamos uno nuevo. Aquí vamos a poner el comentario objeto dinámico con atributo estático. ¿Está bien escrito? No, está bien escrito. Objeto dinámico con atributo estático. Bien, vamos a trabajar ahora esa parte y vamos a empezar a crear nuestros objetos. Aquí vamos a decirle clase, perdón, ahora sí. Clase 1. Esta clase tiene public un entero a. Ojo, es atributo estático. Por eso no le estoy poniendo el asterisco. Y el método que lo va a mostrar public muestra. Ah, no, perdón. Public los puntos y aquí abajo void muestra. Ahora sí. Abrimos la llave y simplemente le vamos a decir printf valor almacenado en el apuntador. Nada más para hacer referencia aquí les voy a poner que se pone ahora objeto. Es un objeto dinámico, no se les olvide. Es un objeto dinámico. Valor objeto que apunta a un valor determinado. Aquí vamos a ponerle el porciento de y aquí vamos a mostrar el valor de a. Ahorita van a ver por qué puse esta pequeña notita aquí. Es muy importante. Ya me salgo de aquí de la clase. Vamos a crear el main. Dentro de main vamos a decirle que voy a crear fíjense clase 1 asterisco objeto ahora sí estoy creando un objeto dinámico. es igual a new 1 que vuelvo a repetir el nombre de la clase. ¿Qué estoy haciendo? Como hicimos voy a regresar tantito a este programa como hicimos aquí el new int lo que hicimos fue crear un espacio en memoria para almacenar un valor de tipo entero. Lo que estoy haciendo acá es crear un espacio en memoria un nuevo espacio en memoria para crear almacenar un valor del tipo 1 o del tipo de la clase que acabo de crear. En este caso sí estoy creando un objeto dinámico con un atributo estático. Ok. Vamos a ponerle aquí abajo y vamos a pedirle que nos muestre la dirección de memoria del objeto. La dirección de memoria del objeto es por ciento de con su salto de línea y aquí vamos a decirle objeto lo único que quiero ver es la dirección uso un operador de dirección ¿sale? Aquí le voy a decir el objeto mi objeto dinámico tiene un atributo estático que se llama A a ese valor quiero que almacenes un 200 y ahora sí este valor A que está aquí que es mi atributo se está guardando aquí en esta dirección que acabo de crear muy importante tener eso en cuenta y después vamos a decirle que me ejecute el atributo pero como es un objeto dinámico ahora todo tiene que ser con flechitas vamos a decirle aquí muestra aprovechamos ahí lo que nos va desplegando y listo ahora sí fíjense como para referirme a un objeto dinámico ahora uso la flechita este está asignando el valor acá por eso les puse este apuntito aquí aunque aquí pongo A muy fácil ¿por qué? porque está dentro de la misma clase es muy sencillo si lo hubiera puesto fuera tendría que referirme con esta notita por eso la puse para que observaran aquí como es que asigno el valor y como es que ahora mando a llamar los métodos cuando tengo un objeto dinámico vamos a guardarlo ejecutarlo y a guardarlo lo voy a llamar prog 13 guión bajo objeto dinámico con atributo estático correcto aquí ya tenemos el nombre para que lo puedan ver se está ejecutando me marcó un pequeño error dice que el print no está declarado perdón es que de pronto salto de python a c y bueno me sucede esto ok volvemos a ejecutar y bien ahora esto es lo que tengo como salida fíjense como este print de aquí me está mostrando esta salida la dirección de la memoria y el print que tengo acá me está mostrando el valor que está almacenado de manera directa vamos a tratar de mostrar el valor del objeto pero ahora desde acá afuera fíjense aquí vamos a ponerle un printf muestra valor del atributo fuera de la clase vamos a ponerle aquí por ciento de con su salto de línea por cierto acá arriba se me olvidó el salto de línea coma a lo voy a dejar así y vamos a ver qué pasa claro tenemos un error dice que a no lo conoce ¿por qué no lo conoce? pues porque a es creado dentro de la clase es un atributo de la clase ah bueno pues entonces le pongo objeto punto a y me quito de problemas ¿no? vamos a ver qué pasa ah dice que no se puede ¿por qué? porque acuérdense que esta forma es para usar objetos estáticos y en este caso mi objeto no es estático ah entonces tengo que usar la flechita ok vamos a ver si esto es correcto ya se ejecutó mi programa vamos a ver acá qué es lo que me muestra efectivamente va aquí lo pongo abajito observen como no pueden observar porque se lo está para la ahora sí observen como aquí me muestra el 200 y cómo tuve que hacer referencia a este valor dado que tengo un objeto dinámico muy bien vamos ahora a la última combinación la última combinación es cuando yo tengo un objeto dinámico con atributo dinámico repámpanos cómo se maneja esto vamos a ver déjeme robar aquí nada más estas líneas rápidamente creamos uno nuevo pego mis líneas y aquí vamos a decir objeto dinámico con atributo dinámico ahora ambos dinámicos vuelvo a crear mi clase vamos a crear la clase clase 1 voy a crear ahora mi atributo lo voy a llamar no sé entera asterisco x aquí ya atributo dinámico ay dios dinámico atributo dinámico vamos a crear el muestra y muestra lo único que va a hacer es mostrarme la dirección de memoria lo voy a hacer a través del asterisco vamos a decirle la dirección de memoria del atributo el atributo es por ciento de con su salto de línea que no se nos olvide y aquí asterisco a quiero ver el la dirección de memoria ok aquí en main vamos a crear ay dios mío ahora sí y en main vamos a crear mi objeto perdón uno ojo asterisco objeto igual a new uno y observen lo siguiente ahora tengo aquí un objeto dinámico con un atributo dinámico ambos dinámicos entonces vamos a decirle ahora que me cree el espacio para mi variable x objeto x igual a new y sería igual a new entero porque vamos a almacenar un valor entero sí está creado como entero arriba estoy creando el espacio ahora aquí vamos a decirle que me muestre la dirección del objeto ya no del atributo sino del objeto la dirección del objeto es por ciento del salto de línea y simplemente aquí ponemos el objeto ok vamos a decirle llama a objeto muestra acuérdense estoy usando flechita porque se trata de un objeto dinámico entonces me va a decir la dirección del objeto es y después la dirección de memoria del atributo es vamos a poner aquí la dirección de memoria del objeto es sale y vale ahora vamos a decirle aquí que asterisco paréntesis acuérdense cuando estoy trabajando atributos dinámicos tengo que usar asterisco paréntesis objeto pero ahora flechita x flechita x ahora sí es igual a no sé 1234 por decir algún 234 y ahora le vamos a decir que me despliegue el valor almacenado entonces vamos a decirle aquí printf el valor almacenado es aquí me faltó por ciento de con su salto de línea perfecto y para hacer la referencia completa pues tengo que decirle es asterisco paréntesis objeto flechita x vale cerramos el doble paréntesis punto y coma vamos a ver qué pasa con esto observe me va a pedir guardarlo lo voy a guardar como proj14 proj14 guión bajo objeto dinámico con atributo dinámico también aquí intencionalmente no van acentos porque saben que no me lo permite ese objeto dinámico con atributo dinámico se trata del programa 14 correcto guardamos se está ejecutando me marca un pequeño error aquí dice que dice dice que la a no está declarada en este ambiente ah claro es que no es a es x perdón ahí me equivoqué aquí es x ahora sí ok y ahora esto es lo que tenemos observemos déjenme ponerlo de tal forma que lo puedan visualizar aquí está la primera línea la primera línea que me aparece es esta esta la dirección del objeto aquí dice la dirección de memoria del objeto es esta dirección digo así fue asignada después la dirección de memoria del atributo que es la siguiente perdón así la dirección de memoria del atributo que es la línea que se muestra a través de el método muestra valga la redundancia es esta y por último el valor almacenado es este que fue el que guardamos aquí entonces ya vimos cómo tener las cuatro combinaciones objeto estático atributo estático objeto estático atributo dinámico objeto dinámico atributo estático y objeto dinámico atributo dinámico en este caso ambos son dinámicos insisto ahorita te estarás preguntando oye y como para qué nos va a servir eso no sea en realidad bien cuando empecemos a ver las estructuras de datos más elaboradas y donde tengamos que crear nodos que ya comenté más o menos de qué se trata un nodo déjenme cerrar esto no lo había cerrado que ya comenté más o menos de qué se trata un nodo el uso de los atributos y objetos dinámicos nos va a permitir crear nodos muy eficientes y muy fáciles de usar para poder crear estructuras de datos complejas de manera muy sencilla muy bien señores pues hasta aquí con este video vamos a dejarlo repásenlo échenle un vistazo van a ver que esto pues sencillo no es pero una vez que lo entiendes se trata de algo muy padre muy bien señores pues aquí lo paramos y los veo en el siguiente video muchas gracias gracias